de que hay coordinación y se apoyan para la vacuna y no sucede esto en otras fronteras a lo largo de la franja de Estados Unidos con México. Es un orgullo y a la misma vez hay que ver que esto está sucediendo por el líder que ustedes tienen localmente, que siempre está en comunicación con nosotros y siempre los ha apoyado también con nosotros, de cualquier manera, créanme que él merece lo mismo, ustedes merecen lo mismo, tiene un buen líder, el señor Brea se está ayudando.